bienvenidos a kilómetro 43 de construyendo campeones una producción de campeones en construcción un kilómetro donde juntos compartiremos la pasión por correr y el deporte a través de experiencias curiosidades y novedades para motivarte a que cada día hagas de ti tu mejor versión bueno señores señoras damas y caballeros niños y niñas bienvenidos a un nuevo episodio de kilómetro 43 por aquí dicen que estoy intimidado porque bueno estoy con Arelis Abreu y una invitada especial que conecta desde Guatemala Arelis va a darle la entrada ahorita dentro de poco no quiero yo quitarle a Arelis ese ese placer de presentar a nuestra invitada de hoy pero bueno yo no me adelanto mucho más hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante para todos nosotros los corredores los atletas los deportistas como lo es el tema del oponente nosotros hemos definido el episodio de hoy como tu mejor oponente eres tú haciendo un llamado a que tú seas este tu propia versión para motivarte para salir a dar lo mejor de ti y que esa es tu mejor competencia tú mismo y es la mejor manera de siempre tratar de superarte y lograr tus objetivos personales así que bueno Arelis kilómetro 43 aquí estamos comenzando que nos tienes hoy por ahí a quien tenemos invitada hoy tenemos una invitada súper especial una amiga que coincidimos en una carrera en Miami y justamente me encuentro hoy en la ciudad de Miami finalizando una carrera las dos llegamos al segundo lugar en distancias diferentes pero fuimos acreedoras del segundo lugar de una carrera aquí súper chévere llamada 305 ella se llama Silvana Toledo es maratonista es de la ciudad de Guatemala y la traemos hoy para que nos cuente toda su experiencia y arrancamos esto preguntándole cómo se llama nuestro episodio para ti qué significa tener un oponente o la palabra oponente que te viene a la mente yo misma yo soy mi oponente todos los días tengo que mejorarme a mí misma y dar lo mejor de mí en todo momento creo que nosotros somos nuestros oponentes más exigentes también quizá cuando empecé que no no tenía reloj no sabía ni a qué iba yo decía bueno si estos de adelante van bien quiere decir que yo también voy bien pero luego cuando uno empieza a correr más y a mejorar se da cuenta que el tiempo que importa es el de uno y vas aprendiendo a ver personas que se van quedando en el camino y que tú las veías bien entonces no pueden ser tu referente o tú pudiste haber dado de más o te pudiste haber exigido y quedar en cierto momento en la carrera y la carrera siempre se tiene que tratar en el maratón de uno mismo porque no es una competencia en equipo es tu tiempo contra tu tiempo entonces y es alguna diferencia entre rivalidad adversario oponente quizás este lucha o entre estos sinónimos o términos en cuanto a tu experiencia bueno yo creo que el mayor oponente como lo decíamos anteriormente es tú tú contra ti contra ti en todo momento porque cuando uno se cansa en la carrera tiene que seguir porque uno sabe que uno tiene ese objetivo ese objetivo de mejorar su tiempo en la maratón anterior o de mejorar el tiempo que uno quiere de llegar a ese objetivo que es contra ti mismo porque hay muchos maratonistas más rápidos muchos que son más lentos hay de todo habemos de todo tipo de maratonistas entonces uno quiere siempre hacer ser su mejor oponente sí silvana yo creo que retomando lo que ustedes dos han dicho no yo creo que muchos hemos pasado por varias etapas por varias experiencias a lo largo del tiempo que ya hemos ya corriendo quizás lo que hemos el tono de este programa y de el tema cuando hablamos de oponente de rival quizás las palabras para quien es quien lee oponente o quien lee la palabra rival quizás alguien pueda darle una connotación positiva o negativa alguno de los dos términos no porque nosotros hemos escogido la palabra oponente porque no no suena tan tan feo tan cortante como quizás el de rival por el tema de la rivalidad y en definitiva este nosotros yo creo que areli y yo coincidimos y compartimos ese concepto de que las veces que mejor nos salen las cosas y las veces cuando hemos logrado una superación personal y hemos logrado crecer como atletas y como deportistas es cuando nos hemos dado cuenta de lo que tú estás diciendo ahorita de que tu mejor oponente eres tú en el sentido de que no importa lo que haga el de al lado si es más rápido que tú más lento que tú evidentemente si estás en una competencia y tienes chance de ganar tú vas a querer ganar pero tú no estás pendiente si aquel hizo tanto o no hizo tanto sino tú lo que vas a querer es quitarle tiempo a tu propio cronómetro y creo que cuando tú te ves reflejado en ti mismo es cuando verdaderamente pierdes el tiempo de estar pendiente en otras cosas sino en enfocarte en ti y ahí es donde viene tu crecimiento y tu verdadero avance como deportista no sé cómo lo ven ustedes dos y además que esto el atletismo pues particularmente los maratones son deportes o disciplinas que son de manera individual y por más que tengas una formación en equipo finalmente el rival o el oponente o el adversario siempre vas a ser tú porque siempre es como decimos aquí en construyendo campeones seguir cada día mejorando tu propia versión entonces si ya hiciste un tiempo 10 minutos la la semana siguiente vas a querer hacer 9,5 o ir cada vez entrenando para que ese tiempo vaya mejorando entonces este no hay que dejarse como que invadir por los tiempos de los otros sino que ir en su propio proceso que a medida que vas entrenando pues vas a ir mejorando eso sin ninguna duda de hecho hay como comentas oposiciones o adversarios de manera positiva y de manera negativa qué opinas tú silvana creo que de todo hay y tu punto es bien interesante porque el la maratón es una carrera individual entonces tenemos que pensar en desarrollar eso yo en lo personal trato de desarrollarlo desde los entrenos no soy mucho de entrenar en equipos porque yo pienso que a veces uno se puede dejar llevar por la misma competitividad de tus compañeros de entreno y también por el día a veces uno sobre todo las mujeres a veces no tenemos el mejor día físicamente para rendir y tenemos también que conocernos entonces nuestro cuerpo a veces nos da señales y muchas veces nos dejamos impulsar por lo que el resto del equipo está haciendo entonces ese y a veces también podemos rendir mejor haberlo hecho mejor porque nos sentimos más llenos de energía entonces creo que también la maratón si se va a desarrollar de una manera en competencia tiene que haber entreno de ese mismo tipo y es un deporte muy bonito en un deporte un deporte muy individual entonces es una prueba de resistencia yo creo que uno no va luchando como contra los segundos ni con los minutos aunque esto obviamente es el resultado final pero es más de como que ya superé este vamos por el otro hasta que cuando vienes a ver pues pasó el maratón entero dijiste lo logré y a veces no puede que no salga también o no es el número entrenado sin embargo es una prueba más y al día siguiente a levantarse a volver a entrenar para seguirme intentando bueno y aprovechando el tema central que estamos desarrollando yo quiero hacerle a las dos una pregunta que vamos a ver cómo cómo la vamos contestando no sobre este tema de la rivalidad de el tema de la competitividad ustedes que son chicas y chicas que no corren cualquier tipo de tiempo ni de velocidad ustedes corren mucho más que una gran cantidad de hombres promedio que corren maratones que corren así que las mujeres al poder como dicen por ahí no entonces yo les quiero preguntar si ustedes en algún momento han sentido la rivalidad de parte de algún chico de algún corredor varón hombre que quizás cuando las ve a ustedes pasar como como ahí como un motor sin frenos que qué sensación les presenta a ustedes eso cómo lo ven cómo se han sentido no sé cuál de las dos va a comenzar quizás este tú silvana como cómo lo has percibido no cuando estoy en competencia a mí se me olvida el mundo entonces no me doy cuenta de nada de nada que pase alrededor pero muchas veces y me pasa cuando termino viene más de alguien y me dice traté de pasarla al final pero ya no lo logré o me dicen cosas entonces veo que los hombres sí sí les puede que las mujeres los pasen yo creo nosotros de mujeres no estamos pensando en eso pero los hombres y observó también cuando voy entrenando en los fines de semana entrenos largos si veo que algún hombre está cerca y trata de correr más rápido para pasarme eso sí ahí sí lo observo yo digo ay todavía me faltan a mí vente que nosotros no es para terminar este no se imagina lo que va a tener que ir corriendo aquí a la par mía acompañándome porque dirán ay mujer la voy a alcanzar es interesante sí siempre pasa sí siempre pasa yo soy testigo muchos compañeros me he visto muchos compañeros yo haciendo haciendo que alguna chica va y ellos aprietan los dientes para ver cómo van y les mantienen el paso las pasan no es así pero pasa tal cuando tienes unos metricos más adelante y es al lado y uno dice todavía me faltan como 10 kilómetros de hecho hace poco me pasó entrenando y de repente iba un muchacho caminando iba trotando pero ya yo le había pasado y en lo que me vio al lado empezó a correr durísimo pero como 100 metros y yo seguí entonces a los 100 metros después yo lo que hice fue reírme porque yo decía guau con 100 metros que corrió rapidísimo el pobre quedó con el corazón en la mano y a mí todavía me faltaba una vuelta entera pero sí creo que los hombres son mucho más picados como dicen por ahí que las mujeres porque uno generalmente como que va enfocado y ya dominar esas velocidades uno tiene que enfocarse mucho de hecho hay mucha gente que dice que en estos maratones grandes se peguen los hombres con mujeres para que vayan vayan llevando un paso constante porque generalmente nosotras somos menos picadas que los caballeros entonces como que llevamos al orden de nuestros kilómetros y ellos tienden a desenfocarse en el camino al ver una chica pues mira yo creo que sí yo le voy a echar tierra aquí al género masculino pero yo creo que sí yo creo que los hombres somos más picados que las mujeres sabes yo te un entrenador que yo tuve alguna vez me decía Pedro cuando vayas al maratón de Chicago de Berlín de lo que sea pégatele a una mujer porque las mujeres son mucho más calculadoras más frías al momento de correr en el sentido de que vas a correr el 255 tú vas a tu marca y tú no te vas a desbocar en cambio el hombre es como mucho más emotivo mucho pasa una chica y en vez de contenerse ir a su ritmo lo que quiere es ir al ritmo de la chica cuando la chica va más rápido que él entonces yo coincido con ustedes totalmente seguro los hombres me van a dar ¿Has tenido alguna experiencia con alguna élite o algo así? porque ya el paso que tú vas a las chicas que están a tu alrededor son puras élites mira me pasó con no élites y con élites porque al principio cuando yo no corría y empecé a correr mi referencia eran las mujeres y mujeres que corrían más que yo porque corrían y hacían ejercicio entonces yo decía bueno estas mujeres no pueden ir más rápido que yo y ya cuando yo agarré nivel y empecé a correr bien evidentemente la referencia para mí ya eran las mujeres que corrían cada vez más rápido más rápido hasta las élites ¿no? y mi objetivo después era que ninguna corredora élite me ganara entonces bueno en sí yo creo que sí hay parte de eso y creo que está en el ego masculino que hay que dejarlo a un lado y bueno nada en el deporte todos somos iguales yo creo que hoy en día el deporte femenino está agarrando auge se le está dando el valor que hay que darle y yo creo que las mujeres están demostrando que tienen tanta o mayor capacidad que los hombres para correr para hacer cualquier tipo de deporte así que nada como te digo yo mi punto de hoy es reconocer eso y nada animar a todas las chicas a que hagan todo lo que ustedes hacen así que que bueno medio imposibles aquí las chicas que se lo proponen pueden lograr lo que quieran totalmente Areli y llegando a este punto porque recogimos comentarios cosas de la audiencia ¿cómo diferenciaríamos nosotros el concepto? porque estuvimos hablando de la connotación negativa, positiva porque escogimos el título del capítulo de hoy o del episodio de hoy ¿hay alguna connotación positiva o negativa? ¿alguna diferencia entre la palabra oponente, rival, adversario? ¿cómo lo...? La audiencia tuvo varios, bueno la mayoría tuvo como una connotación negativa colocando que si era como un enemigo, que si era una lucha entre ambos otros colocaron que era como que el adversario, como que el campo enemigo ese tipo de situaciones sin embargo nos pusimos a investigar un poquito sobre los conceptos de rivalidad oponente y básicamente es una competición o se compite con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad de algo ese fue uno de los conceptos como que englobaba todos los sinónimos que nos dio la audiencia y otro que es oposición que dice que se enfrenta a una persona o a otras en una competencia deportiva y de toda esta investigación sale algo muy positivo y resulta que hay una rivalidad muy famosa que es la más positiva que ha tenido el mundo que inclusive es uno de los tenistas españoles más reconocidos que es Rafael Nadal junto con Roger Federer y estos oponentes son la mejor y la más importante rivalidad de todos los tiempos son dos tipos de juegos distintos pero los dos han podido ganar todo en lo que es en función del tenis entonces en este tipo de conceptos es que nos queremos basar nosotros en la parte positiva de la competitividad y del oponente fíjense que son dos personas que compiten porque ellas sí son o sea compiten entre ellas pero tienen una diferencia muy marcada en su estilo de juego y los dos han conquistado Gran Slam los dos han conquistado Roland Garros o sea que es bien importante y bonito conocer de que siendo oponentes tienen un objetivo en común y ambos llevan esta rivalidad de manera positiva correcto así que bueno yo creo que ese es el punto que debemos resaltar el tema del concepto de oponente de rival quizás lo rival lleva a la rivalidad el adversario a la frase de adversidad o sea yo creo que hemos enmarcado el tema de hoy en el concepto de oponente porque creo que nos lleva a eso que tú estás diciendo que acaba de decir Silvana de que saquemos lo positivo a pesar de ser un deporte individual pues nada que nosotros nos veamos en nosotros mismos y bueno y tratemos siempre de ser mejores por nosotros mismos y no por ver al de al lado y quizás envidiar lo que hace el de al lado quizás que no sino sencillamente enfocar tus energías en tratar de mejorar y superar tus propios límites eso es lo importante y quizás tenerlo como referente o como ideal porque a lo mejor lo puedes ver como algo inspiracional en donde tienes a alguien que admiras que te inspira a llegar a ser como él pero no llevarlo a la connotación negativa a ponerle trabajo en el camino o hacerle pasar un mal momento porque se pueden ayudar ambos por un mismo objetivo excelente y esto nos va a llevar ahorita a un punto importante porque ahorita sí vamos a llegar a un punto que queremos preguntarle a Silvana de un dicho famoso ¿cómo es el dicho Arelis? ¿todo lo que se queda dónde? todo lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas ajá Silvana entonces ahora has hecho tú en Las Vegas para que te preguntemos sobre ese dicho yo no sé pero por ahí me dijeron que ahí tienes tu mejor marca en maratón y la pregunta es ¿todo se queda en Las Vegas o tú vas a seguir trabajando porque ese bueno ¿cuánto fue tu resultado de Las Vegas y cómo lo proyectas y si eso se va a quedar ahí o lo vas a seguir mejorando? por supuesto que lo quiero seguir mejorando y todo lo que pasa en Las Vegas no siempre se tiene que quedar en Las Vegas si es algo bueno algo positivo tiene que salir tiene que salir de Las Vegas y ahí no se queda ese PR ese PR no se queda ahí en Las Vegas tiene que seguir trabajando cuéntanos un poquito sobre ese PR tu experiencia cuánto hiciste y bueno y la sensación de haber logrado tu mejor marca personal ahí en Las Vegas hice 255 la experiencia podríamos tener un episodio completo solo de la experiencia no es solo decir lo logré hice un tiempo pasan muchas cosas muchos años atrás intentándolo intentándolo y dándose uno cuenta que no porque uno lo haga bien el entreno no porque uno lo intente lo está logrando entonces también hay que aprender a utilizar como canalizar todas las veces que no lo lograste y de repente llega uno y lo logra es increíble pero es mucho trabajo mucho esfuerzo mental también no solo físico y la carrera también fue interesante pasa que como Las Vegas es caluroso sobre todo en esta época que yo hice la carrera cuando uno empieza empieza una carrera no está tan caluroso pero yo decía si me paso las 3 horas me va a agarrar el cambio de horario de calor entonces tengo que llegar antes de las 3 horas porque si no ahí perdí media hora más entonces eso me motivaba a mí yo decía no me va a entrar el cambio de horario y tengo que tengo que apresurar el paso pero sí fue una carrera muy bonita terminé deshidratada casi me desmayo vomité después de la carrera pero no durante la carrera aguanté y apreté y hasta que llegué esta maratón la ganas correcto Silvana llegaste el primer duero y me la gano a mí misma porque este sub 3 ya cuando vi el marcador decía 2.55 yo dije ya lo logré ya lo hice ya entré caminando qué bueno fue tremendo tremendo porque venía con muchas ganas de vomitar en el camino venía y yo decía si paso a tomar agua eso me va a dar ganas de vomitar entonces no no voy a pasar a tomar agua entonces ya iba deshidratada ya solo quería tomar agua al terminar la carrera una carrera bien bonita la verdad es que es interesante y como tú decías y el de ruta y de estructura es una que bueno te arrancaste con la maratón de Nueva York en comparación con este maratón ves que Las Vegas da un terreno mucho más amigable para los corredores o definitivamente un reto es hacer Nueva York yo creo que todas las carreras tienen un reto específico todas son 42 kilómetros las haga uno donde las haga ninguna tiene menos todas llevan la misma preparación y hacer una nueva carrera también siempre es te llena mucho vas a un nuevo lugar conoces un nuevo lugar corriendo va uno viendo explorando va uno como de turista pero haciendo deporte ya sea donde sea que uno esté en cualquier parte es una maratón correrla igual aunque uno vuelva a correr una misma carrera siempre va a ser distinto totalmente creo que todas tienen su parte difícil y su parte también que se disfruta y cuando llegas a esa meta y tú proyectaste correr 255 o tú te habías proyectado más o menos tiempo cuando preparaste el maratón ¿cuánto era tu objetivo? mi objetivo era sub 3 lo que lo que fuera era 250 o 259 pero dije aquí lo dejo todo aquí dejo el alma aquí dejo todo lo que pueda aquí dejo las piernas todo pero a darlo todo y que sea lo que Dios quiera porque también a veces creo que si uno se planea un número muy específico uno pudo haber dado más y uno se va limitando o bien uno pudo haberlo desarrollado diferente entonces creo que yo dije lo que sea que salgas ¿y que arriesgaste desde un principio porque salías que yo es a tu sub 3 o dijiste luego del 35 o del 30 dijiste tengo más y aquí me voy con todo lo que tengo o desde un principio saliste buscando el sub 3 a lo que viniera me guardé lo más que pude al principio porque los primeros kilómetros era subida entonces no no me iba a desbocar los primeros kilómetros luego empecé a ver que podía mantener un buen paso y traté de mantenerlo fue como voy a irme rápido y voy a tratar de mantener el paso lo más que pueda eso es interesante Silvana ahí están saludando detrás mira no es un fantasma esto es parte de grabar en vivo esa debe ser tu hija ¿no? que está atrás saludando yo creo que hoy está todo eso de moda ¿no? hemos visto personalidades que han quedado pero bueno y pasó nada mejor para relajar un poco más el ambiente y hacerlo más ameno y eso nos va a dar pie porque ya estamos a punto de pasar al próximo punto de la entrevista que es el momento de trivia este momento se lo hemos prometido a Silvana todos estos días la hemos tenido con la expectativa no le queríamos adelantar nada de lo que teníamos ¿verdad Arelis? así que así es llegó el momento vamos a segundos de la pregunta del día mira con este momento de trivia te vamos a hacer te voy a leer una frase textual de una personalidad a la que yo admiro muchísimo yo no sé si Arelis coincide conmigo a mí hay algunos que me han llamado pavoso que con esa este señor bueno yo confesar que no es mi cantante favorito no le adelantes mucho porque entonces vamos a hacer la tarea Silvana es verdad pero hay gente que diría este oye con esta con esto yo no correría yo sí puedo correr con eso así que bueno mira te voy a leer la frase y tú me dirás este y esta frase y esta trivia la hacemos porque lo que queremos destacar con este punto es decir que el tema central de este episodio es céntrate en ti y si te centras en ti todas esas energías van a ayudarte a superarte a ti y lograr tus objetivos y de que queremos destacar que vivir hay que vivir al máximo día a día siempre hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros y no dejarse afectar ni por las circunstancias ni por los terceros ajenos a ti sino enfócate en ti que tú debes de ser tu mejor objetivo para lograr este superarte así que la frase dice así Silvana presta mucha atención dice la posibilidad la posibilidad de que el tiempo nos anuncie de que no estamos aquí para siempre es la patada más importante en el culo perdón por la palabra pero esto es textual de lo que dice este señor es la patada más importante en el culo para ponernos a vivir de manera inmediata así que con esta pregunta bueno queremos saber Silvana si tú sabes de quién estamos hablando esto es un personaje super importante te voy a dar otra frase que dice él dice que este dice ajá minutos y dice un atleta sin pies el tiempo vuela tenemos que ser acción y no importan las circunstancias sino adaptarnos a los cambios y replantearnos nuestros objetivos no te viene de nada a la cabeza es compatriota tuyo le pongo a la pista le pongo a la pista ajá él también está muy 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 de acuerdo es un cantante es paisano tuyo y aparte hizo hace poco un concierto con puras velas con puras velas y además de eso tiene una canción que él resalta todo lo positivo de las mujeres así que se corra se corra bueno tenía que salir de una forma u otra tenía que soplar ahí todo sí para que vean de que esto es totalmente en vivo y no le soplamos al invitado todo es en vivo pero bueno interesante esta canción de Ricardo habla de minutos es una de las canciones que a mí más me gusta porque él empieza diciendo que el reloj de pared va anunciando las seis y no sé cuánto y bueno y ahí va él contando que el tiempo es una treta sin pies y que bueno los minutos pasan y lo que te hace llamarte a ti a que te des cuenta es que tú no la cantaste es lo que pasa ella muy textual ya ahora ya sí pero si me pongo a cantarla sales corriendo tú y Arelis también se cae la llamada así que bueno para un buen entreno rápido sí pero bueno con este momento de trivia que lo adivinaste este te damos el punto positivo y ahorita Arelis va a hacerte unas preguntas cortas que son rápidas de vamos a ver cómo nos respondes a las preguntas si tienes que responder lo primero que se te viene a la mente son poquitas y arrancamos a la cuenta de ya ¿qué prefieres? correr en bikini y top o en un traje tipo gatubela bikini muy bien vamos con la segunda Tim Kipchoge o Tim Bekele Tim eso está difícil Tim Bekele ok la tercera ¿subtraje en Nueva York o en Boston? Nueva York wow la cuarta ¿agua de coco o Gatorade? Gatorade muy bien ¿cuál sería el lugar soñado donde te gustaría competir? con esta cerramos la trivia de hoy no tengo ningún lugar que yo diga mi sueño es ir a ese lugar no creo que sueño con ir a muchos lugares conocer muchos lugares no uno en específico sino todos los que se puedan mire yo voy a añadir una última pregunta Ricardo Arjona o reggaetón para correr ninguna de las anteriores a veces oigo reggaetón y a veces oigo Arjona que lo pongo en el auditorio y que sea lo que Dios quiera entonces ahí pero si corres correr con músico o sin música entrenos con música competencia bueno Arely así que vamos a cerrar creo que nuestra invitada ha pasado el reto de la trivia el reto de las preguntas cortas y rápidas y esto nos va a llevar ahora al dato curioso ¿verdad Arely? pregúntale a Silvana ahora te pregunto Silvana o a Pedrito también que puede responder te has levantado tarde o sea te han pasado los minutos como dice Arjona antes de una competición no me cuesta levantarme sí pero no me ha pasado algo algo así y a ti Pedrito te has quedado dormido no mira yo duermo bastante bien la noche antes de la competencia o de la competición y pongo un montón de alarmas así que para mí imposible yo nunca yo estoy ahí puntual siempre casi una hora antes de de cada competencia así que bueno ¿de qué va Arely? el dato curioso el dato curioso de hoy es de alguien que se quedó dormido en un mayor de hecho en el maratón de Berlín él le pegó un poco el jet light y puso el reloj a las 5 de la mañana y resulta que se levantó a las 7 y el maratón arrancó él tomó un taxi a la salida del maratón de Berlín y resulta que ya el maratón había salido dos horas antes de que llegó cuando él llega él pide la autorización para que lo dejen correr y ya estaban recogiendo todas las alfombras todo porque ya la gente ya había arrancado ya había pasado mucho tiempo cuando él empieza a correr a correr a correr estaban recogiendo todo lo del maratón más o menos cuando llega al kilómetro 30 alcanza al último corredor de los que ya habían salido dos horas antes y logra tomar uno de los famosos té no sé si Silvana ha ido al maratón de Berlín y ellos te dan un té y a la audiencia te dan un té especial que dan allá para que te hidrates ahí fue cuando Roberto logra tomar un poco de agua en forma de té o sea que Roberto es el centro del episodio del dato curioso de hoy es el pecador así es bueno resulta que él empezó a correr a correr a correr en el kilómetro 30 se hidrata y cuando finaliza no le quería ni siquiera validar el tiempo de su maratón porque él se había quedado dormido él avisó al hotel para que lo levantaran al hotel se le olvidó y resulta que corrió y llegó seis horas y pico y él estaba buscando hacer tres horas 40 entonces finalmente pues logró obtener su medalla salir cuando ya todo estaba levantado pero bueno tuvo la valentía de concentrarse en él y decir yo vine aquí a correr y a terminar un maratón entonces creo que es una buena una buena una buena una buena un buen dato curioso porque bueno él se quedó dormido y a pesar de quedarse dormido él fue a conquistar su medalla y a correr su maratón que así fue como él iba para esa ciudad se la dedicó a su hijo y bueno es el dato curioso de la historia porque quedarse dormido luego echarse un viaje para correr no hago lo opuesto yo tengo el dato curioso opuesto llegó tan temprano que cuando corrí la media de Nueva York hace algunos años fui la primera en llegar ni siquiera habían puesto nada no hay nada solo había bajos porque estaban puestos del día puestos del día anterior entonces había tanto frío en la madrugada que yo me encerré como dos horas en el baño esa media es súper fría no había llegado nadie nada no había absolutamente nada de que empezaran a montarlo todo yo creo que uno se ha preparado tanto que de verdad que quedarse dormido es ser terrible sí eso es lo bueno eso es lo importante ninguno de los dos extremos ni muy temprano ni muy tarde y siempre lo recomendable es estar pero venía yo de correr la maratón de Nueva York y cuando corro la media es distinto porque la maratón uno llega muchas horas antes muchas horas uno se duerme ahí uno desayuna espera los corrales para hacer gente bueno Arely y cerrando el punto yendo nosotros a la frase a la frase de hoy porque tenemos una frase también interesante para decir ya llegó el momento prácticamente vamos a ir cerrando poco a poco ¿cuál es la frase de hoy Arely? la frase de hoy dice persigue tu propósito a través de tu pasión para que entonces eventualmente te tropieces con el éxito es una frase de Adam y Michelle Poller que son dos personalidades que tienen un podcast que se llama Desde el avión excelente bueno yo creo que esa frase nos lleva a todo lo que hemos venido diciendo hoy desde llegar temprano como llega Silvana desde llegar tarde como llegó Roberto de todo lo que hemos dicho creo que que es lo más importante ¿no? de que nos centremos en nosotros no importa la adversidad no importa lo cuán difícil esté la meta el objetivo lo importante es que cada quien vea en sus objetivos personales y trate de siempre hacer esa mejor versión de cada quien y lo más bonito del deporte es que hoy estamos unidos aquí en varios puntos cardinales estamos en Venezuela bueno Venezuela tú estás en Miami ahorita Arely Silvana está en Guatemala yo estoy en Madrid todos hablamos español y bueno y nos están escuchando personas a lo largo de la geografía desde América Latina Norteamérica Europa y bueno este mensaje va para todos con kilómetro 43 es seguir compartiendo este kilómetros y no se me puede olvidar algo porque aquí me van a regañar la producción aquí me va a regañar y necesitamos bueno que cada contigo estamos en deuda Arely porque comenzamos el episodio anterior y nos dijimos tus redes sociales así que bueno puedes comenzar tú después Silvana y bueno y le permitimos el cierre a Silvana para que se despida y bueno deje un mensaje de motivación así que nada la palabra es de cada uno de ustedes buenísimo mi instagram arroba mielite.be por ahí pueden ver todo mi trabajo a través de instagram en facebook en facebook en facebook sí se me atrabó la lengua en facebook alejandra abreu pero generalmente no uso facebook así siempre utilizo instagram y por twitter igual arroba mielite.be correcto y los tuyos Silvana yo solo utilizo instagram no utilizo ninguna otra red social y es arroba silvana toledo silvana se escribe con y y con doble n porque a mi papá no le gustaba mi nombre entonces por eso se escribe con y y doble n para finalizar quizá les les diría para amarrar lo que hemos platicado hoy y las frases con las que iniciamos que que hay que seguir adelante y que cada día cada esfuerzo que ponemos diariamente en nuestro deporte es acercarnos más hacia ese objetivo que tenemos hacia nuestra mente pero es un trabajo de cada día y cada día nos acercamos excelente que bonito y yo creo que ese es el mejor mensaje que puedes dejar silvana así que bueno yo lo que voy a hacer ahora es contar no quiero despedirme porque de verdad que estoy muy a gusto al principio decíamos bueno Pedro vas a estar intimidado ahí con dos chicas la verdad que prueba superada prueba superada y dos tremendas chicas dos grandes representantes del género femenino puedo certificarlo orgulloso de ustedes dos de todo lo que hacen y bueno Arelis compartir contigo kilómetro 43 creo que es lo más lo más bonito y tener siempre personas y tener a a Silvana yo creo que aquí el esto nos está traicionando aquí nos está diciendo que ya prácticamente como dice Arjona los minutos se están acabando así que bueno a la cuenta de tres nos despedimos ¿no? una dos ¿qué vamos a decir? ay nos vemos en el próximo kilómetro 43 gracias Silvana por aceptar la invitación gracias a todos gracias a todos quienes nos escucharon quienes nos ven y nos vemos en un próximo episodio y hasta aquí el contenido que te teníamos preparado en esta oportunidad ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales arroba campeones en construcción déjanos tus comentarios danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos creciendo y construyendo campeones gracias gracias gracias